Muy buenas, estoy intentando verme, pero entre los cegatos que estoy... Bueno, buenas tardes. Son las... Tengo que además darme prisa porque nos toca aplaudir, y aquí todo el mundo aplaude, y aquí nadie se escapa de aplaudir. Son las 7 y 8 minutos, se nos quedan 50 minutos, no vamos a estar tanto rato, tranquilos, tranquila. Bueno, varias cosas, varias cosas, ya lo he puesto en el título, varias cosas. Por un lado, un saludo en general a toda la audiencia que pueda oírme de cara a cómo estamos estos días. Estamos a día 15, hoy es día 15 de abril de 2020, y estamos pues crujidos, todos y todas, creo que estamos bastante crujidos por el tema de la pandemia, esta mundial que tenemos. Y bueno, lo estamos llevando como mejor se puede, yo razonablemente tengo gran suerte, gran suerte, me considero súper afortunado, de momento, por lo menos me considero súper afortunado, de que medio puedo dentro del trozo que es mío de casa, pues puedo estar al menos un poco así respirando aire y eso, y bueno, dentro de lo que cabe lo estoy llevando bastante bien, ¿vale? Entonces, varias cosas. Por un lado, quería, bueno, eso, un abrazo a todos, y por otro lado, valorar un poco el tema de entrenamiento. Yo, ahora sí, en confinamiento, ¿no? Un poquito, yo tal como lo veo, yo al principio digo, ah, pues venga, hay que entrenar rodillo, hay que entrenar cinta, aquí nos vamos a mover, tal. Luego, pues le pierde uno un poco las ganas, ¿no? Dice, hostia, si esto se va alargando, porque claro, primero parecía que esto iba a ser dos o tres semanas, cuatro semanas, pero claro, ya llevamos un mes, un mes y algunos días, un mes y tres días, más o menos, ¿vale? Entonces, claro, dice un mes y tres días, y parece que todavía vamos a tardar, pues lo mismo, un mes más o más, vete a saber. Pues hombre, creo que hay que coger como una velocidad de crucero un poco más lenta, en vez de decir, hostia, vamos a darle caña aquí y tal, para cuando volvamos enseguida no haber perdido el nivel, yo creo que hay que tomárselo con un poco más de filosofía, ir entrenando, pero tampoco agobiarnos, tampoco agobiarnos de que hostia, hay que aquí entrenar como si estuviéramos para competir, para competir las olimpiadas cuando salgamos, ¿no? Pues la mayoría de la gente que va a ver este vídeo yo creo que no es el caso, ¿vale? Yo el primero, así que considero eso, que bueno, que entrenar, pues sí, pero con un poco de cabeza, sin volvernos locos, y ya está, yo ahora lo que estoy haciendo es, más o menos, un día sí, un día no, voy entrenando, porque tengo siempre cosas y se me enredan las cosas, un día sí, un día no, o de las actividades que hago, pues hago un poquito, pues anoche hice un poquito de pesas, en fin, voy simplemente manteniendo un poquito, y ya está, ¿por qué? Pues porque considero que, bueno, una vez que nos suelten, una vez que nos suelten, a ver cuando nos sueltan, que esto pase, pues, bueno, tendremos tiempo de acabar de afinar, porque al final, en nuestro deporte, que es el trail, que ahora entrenemos mucha cinta o mucha bici, aún así no vamos a tener el punto bueno de cara a competir en carrera, si no entrenamos luego por lo menos un mes y medio, y siempre digo, por lo menos un mes y medio, un mes queda corto, por lo menos un mes y medio, dos, fuera en tierra propia, y con tiradas ya realmente fuertes, ya grandes, con desnivel ya auténtico, y entonces creo que, bueno, que tenemos que entrenar, que nos va muy bien psicológicamente, que tenemos que entrenar y tal, pero tampoco que se nos vaya un poco la cabeza, decir, hostia, aquí que aguantar, como si tuvieramos un nivel súper alto y mantenerlo, porque no, al final toda la clave está en que cuando salgamos de esto, estemos un mes y medio, dos, y ahí hagamos las cosas bien, ¿qué nos irá bien todo esto que tenemos que estamos haciendo ahora? Pues nos irán bien, porque no nos lesionaremos tan fácilmente como si hubiéramos estado parados, ¿qué ocurre? Si ahora nos paramos totalmente, no hacemos nada en casa, el que pueda, el que pueda, si ahora no hacemos nada en casa, cuando luego querramos darle caña, lógicamente nos podemos lesionar, porque vamos a estar muy dormidos, las piernas muy dormidas, el cuerpo muy dormido, muy flojo, vamos a haber cogido bastante peso, vamos a tenerlo todo en contra, entonces sí que es verdad que hay que preocuparse de mantener un mínimo, como unos mínimos, o un medio, un medio nivel, y a partir de ahí, pues bueno, tener esa plataforma para cuando podamos entrenar, un mes y medio, dos meses, algo así, para coger otra vez un poco el nivel, pues ya entrenamos y luego haremos nuestras carreras y nuestras cosas, yo lo veo así, creo que sí, que es una forma razonable de llevarlo, ¿vale? También digo, no hacer nada y ponerse y estar todo el día con el móvil o viendo la tele lo veo una aberración, lo veo una aberración, si puedes entrenar, si no puedes entrenar, pues lo que hay, ¿no? Pero que si puedes entrenar y tienes la posibilidad de hacer algo en casa, o en la terraza o algo, considero que sí que habría que hacer algo, ¿eh? Se pueden hacer muchas cositas con, bueno, hay por ahí, mira, el otro día salió de la Nerea Martínez, en el canal del Mayayo, salió gente, bueno, y Javier Reyes también está haciendo un montón de ejercicios, también, no voy a, tenemos canales amigos aquí que están haciendo cosas, ¿no? También un montón de ejercicios en casa, sin peso y sin material, ¿no? Sin necesidad de material, pero que yo digo que con libros mismos de enciclopedias y con cuatro cosas y tal, se pueden hacer inventos, te puedes fabricar un step, pues con ciertas cosas que tengas por casa, te fabricas un step, pero rápido, fácil, y luego te ponen la música, que eso normalmente, todo el mundo tenemos acceso a música en casa, y al final ya está, es hacer un poquito de actividad cada día y fuera, ¿no? Bueno, pues por un lado eso, ¿vale? Y por otro lado, que si no me voy a alargar, quería preguntaros un poquito qué opináis, pues ahora YouTube ha activado, o digamos, ha permitido, o está permitiendo que canales con menos de 100.000 suscriptores, este me voy a poner un poco más cerca, porque es que yo no me veo ni torta, y a ver si aquí, ahí, más o menos, voy a ponerme esto un poco más para abajo, porque yo es que si no, si no me veo un poco, y veo ahí un tío del pequeñico, ahí al final ya está, pues YouTube lo que está permitiendo es eso, que canales con menos de 100.000 suscriptores, que era lo que primero pedía, puedan poner el botón unirse, que es el botón de membresía, que lo veis en muchos canales grandes, que es un rectángulo azul, que hay al lado de suscribirse, un poco hay entre medias, y pone unirse, ¿no? Vale. Y el otro día, pues mirando, y digo, hostia, pero si está, y bueno, tengo que hablar más con los compañeros, porque lo estoy hablando con los compañeros, que pues todavía no me han contestado mucho, algunos sí, pero, y bueno, estamos mirándolo, porque decimos, hostia, qué curioso, ¿no? Y tal, y bueno, pues, bueno, como YouTube da esa oportunidad, y es verdad que YouTube da, pues, dos duros, dos duros, o dos euros, como lo quieras llamar, da muy poco, pues sí que estoy yo y más compañeros estamos valorando, pues eso, el poner, incluir el botón, ya que da esa opción YouTube, igual que la monetización, ¿no? De los vídeos, pues, pues, incluir ese botón, ¿vale? Siempre es una cosa que siempre la he visto como hostia, ¿no? Cobrar y tal, pero, bueno, bueno, es verdad que al final hay que valorar qué ofreces a cambio de cuánto cobras, ¿no? Entonces, como eso es una cosa anexa, es decir, todo el mundo puede ver los vídeos igual, todo es gratis, todo igual, creo que lo importante, yo creo, en este caso de estas opciones que te ofrece YouTube, creo que es que la gente que ve el canal, en este caso en mi canal, en RT3, la gente que ve el canal no pierda, eso sería como la primera prioridad que quiero intentar mantener, ¿no? Que no se pierda, es decir, si yo hago un directo y hago tal, y entreno con la bici, entreno con el rodillo, o sea, con la bici, sí, el rodillo, es lo mismo, o entreno corriendo, o hablo, o charlo, o tal, que últimamente hacemos menos charlas, ¿no? Tengo menos tiempo y lo dedico a entrenar y hago directos, pero entrenando, ¿no? Más que hablando, bueno, pues que eso no se pierda, es decir, no decir, ah, pues esto ahora lo voy a poner, que se cobre, porque eso lo veo una puta, esto se cobra y ya no se hace el otro, esto sí que lo veo, que eso sería como una guarrada, ¿no? Eso es lo que intento, que quiero no hacer, ¿no? Entonces, bueno, lo que estoy es eso, pensando, pues con más compañeros, con más compañeros, y yo, de hecho, le he preguntado a algún corredor, algún corredor, si me ve, seguro que verá el vídeo, pues hay un salud, un abrazo, le he preguntado a algún corredor qué opinión, ¿no? Tenía de esto, ¿no? De si él ve alguna opción, alguna cosita, que me diera ideas y tal, hemos estado hablando un poco, y ahora, pues aprovecho para preguntarlo al final al canal, que creo que al final es la mejor opción, preguntarlo al canal y decirle, oye, esto, ¿cómo lo veis? ¿no? Y que me deis ideas vosotros, ¿no? Normalmente ahí lo que se ofrece para que os hagáis una idea, para los que no hayáis entrado, no conocéis el tema YouTube y tal, lo que ofrece YouTube es que hay varios niveles de pago, ¿vale? Lo que ofrece que tú puedes quitar todos, o sea, puedes poner uno, o hacer diez niveles, o sea, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es que es una cosa, YouTube te da esa opción y tú, en el abanico ese, mueves tanto el dinero que vas a cobrar para la persona que se haga miembro del canal, tanto puede haber varias categorías de miembro del canal, y cada categoría del miembro, cada categoría en la que está, tú puedes ofrecer unas cosas o puedes ofrecer otras. Normalmente, lo que siempre va, y creo que las cosas automáticas, emojis y cositas de esas que hace YouTube, normalmente va, digamos, que siempre el nivel, el nivel superior incluye todo lo anterior, es como un poco la norma, yo que sé, si el nivel superior vale 10 euros, por decir, y el nivel medio vale 5 y el nivel bajo vale 1, el que paga, el que se apunta, digamos, como patrocinador del canal, con el, con pagando 10 euros al nivel superior, le incluye siempre en lo que entra en el nivel de 5 euros y en el nivel de 1 euro, ¿me entendéis? O sea, siempre es acumulativo, ¿no? O sea, está claro que, no es que diga, bueno, el que tiene el nivel 1, tiene tales cosas, el que tiene el nivel 2, otras diferentes, y el nivel 3, otras diferentes, y no se llevan, no se, no se suman, no, siempre el nivel más alto suma todo lo anterior, ¿vale? Siempre se acumula, todas las, las ventajas del nivel anterior, bueno, en fin, que simplemente estoy valorando, estoy valorando opciones, precios que hay de juego con lo de YouTube y eso, simplemente agradecería si, si alguno o alguna quiere comentar debajo, pues ponerme, oye, mira, pues yo, yo creo que mira, tan, por tanto, yo creo que podías ofrecer estas cosas, si hay algo que creáis que puedo ofrecer, ¿no? Por tanto dinero, puedes ofrecer esto, o, o esto, pero por menos, por tanto, ¿no? Que no sea caro, ¿no? Bueno, no sé, si se ocurren algunas ideas, pues bienvenidas sean, me lo ponéis por abajo, y yo valoraré siempre intentar parecerme lo máximo posible un poco a las ideas que me deis, y ya está, es algo que tampoco hay demasiada prisa, y más ahora que estamos encerrados, pues tampoco, a lo mejor ciertas cosas que pudiera ofrecer, imaginemos que dijera, pues mira, voy a hacer un vídeo específico para, imagínate, me lo estoy inventando, imagínate que alguien es del nivel superior, y por ejemplo, dice, oye, mira, me gustaría que me explicaras bien para esta carrera tal, o qué ritmo debería llevar en su vida, o tal, yo qué sé, me pregunta algo, ¿qué debería comer para esta distancia, no? Imaginemos, imaginemos que yo, ah, vale, pues yo, por este nivel de suscripción, de miembro, yo puedo coger y hacerte un vídeo, salgo un día, y te explico personalmente para ti, en un vídeo que de hecho solo lo verás tú, y no lo va a ver nadie más, solo vas a ver tú, es decir, que si yo tengo que comentarte algo en particular, no lo vas a ver nadie, solo lo vas a saber tú, vamos a por un ejemplo, ¿vale? Sería como un vídeo, como una pequeña clase, digamos, para una persona en particular, o imaginemos que ya podemos salir fuera, imaginemos que ya podemos salir fuera a la calle ya entrenando, corriendo, que ahora pues estamos, estoy con esta porque lógicamente no puedo salir a la calle a correr, por eso estoy con la de asfalto simplemente aquí por tener las puestas, ¿vale? Pues imaginemos que puedes salir y entonces, pues gente que viva por aquí cerca mío, ¿no? Pues que diga, oye, pues mira, yo en el nivel este, tal, por tanto, oye, pues mira, yo me suscribo y tal, pero una vez al mes me acompañas a entrenar, me acompañas a entrenar y entrenamos los dos juntos, lo estoy inventando, me lo estoy inventando, ¿eh? Bueno, pues, por ejemplo, eso sería una opción, ¿no? O imaginemos que alguien, por ejemplo, dice, mira, tengo esta carrera, me pasa el enlace de la carrera y me dice, mira, tengo esta carrera, yo que sé, otra Gran Canaria, me lo estoy inventando, ¿eh? otra Gran Canaria, y esta carrera la quiero hacer, mira, te paso mi estraba y esto es lo que yo suelo correr y los ritmos que yo corro, ¿cómo me aconsejas que vaya? ¿qué pulsaciones crees que debería no pasar? ¿o cómo crees que debería dosificarme esta carrera? La primera parte tal, en este habitualamiento debería comer más o comer menos, o tal, lógicamente esto es complicado desde un punto lejano saber exactamente ciertos consejos, pero me lo estoy inventando, ¿eh? Pues por ejemplo eso, que me pidiera, oye, pues mira, montame la carrera, ¿no? Montame la carrera, ¿no? ¿qué debería llevar de ropa? ¿cómo debería salir de ropa? ¿y qué debería llevar en la mochila? que no, aparte de lo obligatorio, ¿no? ¿qué ropa debería llevarme? ¿qué debería comer? mira, lo habitualmente hay esto, estas comidas es la que lo habitualmente, ¿qué crees que podría coger en este? ¿y qué crees que podía coger en el otro? y ¿qué tal? me lo estoy inventando, ya digo, evolucionándolo mucho, pues bueno, por ejemplo, eso sería, ¿no? pues vale, mira, te paso toda mi información, mi estraba es este, mírate los ritmos que corro, mira lo que suelo entrenar, y la carrera es esta, con tanto de nivel, ¿cómo monto la carrera? montame la carrera, ¿no? ¿cómo tienes que hacer la semana anterior? imagínate, mira, la semana anterior tienes que entrenar este día tanto, este día tanto, este día tanto, y la carrera, yo que sé, activas o no activas, y esta noche, ¿qué como por la noche? carga de hidratos, bueno, avisar, avisar para que no lo sepa, que ya tengo el título de técnico profesional en dietética y nutrición, no me voy a dedicar, ¿eh? no voy a dedicar, pero para que lo sepáis que si yo, por ejemplo, alguien asesoro en hombre, pues por la cena, intenta coger esto, lo otro, lógicamente, tengo titulación para decirlo, ¿vale? si no, no lo diría. Bueno, pues cositas así, ¿vale? eso ya se iría evolucionando mucho, ¿no? o sea, complicando ya un nivel de que la persona, pues se suscriba a un nivel alto, ¿no? bueno, en fin, son ideas que doy, ¿vale? y ya está, si a alguno se le ocurre, pues alguna ventaja que se pueda incluir, y el precio que vosotros creéis que esa ventaja puede valer, pues estaría fantástico, ¿vale? pues ya está, vamos a dejarlo aquí, ahora ya, bueno, no hemos tardado mucho, nos queda media hora para aplaudir, pero ahora subiremos a aplaudir allí, clac, clac, todos, que para que por lo menos, bueno, se junta bastante gente aquí, ¿eh? aunque esto son casas como aisladas, ¿no? casas aisladas, pero a las 8 hay bastante ambiente, la gente, más que aplaudir, aplaudir aplaudo prácticamente a ellos solo y los demás, lo que hacen es ruidos con campanas y con pequeñas latitas, no mucho, no es candalera de que suene muy fuerte, no tambor, ¿no? sino suavecito, pero la mayoría de la gente no aplaude, supongo que al principio sí que aplaudían más, pero se habrán cansado, entonces yo suelo aplaudir más, a veces hago ruido con algo, pero yo soy más de aplaudir, prefiero el, bueno, no, no lo hago ahora, que si no van a pensar que son las 8, y la gente van a pensar, son las 8 y van a salir todos, hostia, ya son las 8, vamos, la hostia, ya las 8, venga, porque cuando oigamos, a veces se nos olvida algo, se nos olvida la hora, y oímos clic, hostia, ya son las 8, corre, para arriba, aplaudir, ¿vale? así que así estamos, venga, un abrazo a todos y me vais diciendo, espero que haga muy bien esto y que pronto nos suelten, a ver, a ver, hay que ser positivos, hasta luego, tío. Gracias.